Muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión número 16 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 11.56 de la mañana, damos por iniciar esta comisión, por lo cual le pido a la secretaria, la regidora Beatriz, me haga favor de tomar asistencia. Buenos días, con gusto. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Tiene falta justificada. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Francisco Javier Aceves-Saldrete. Tiene falta justificada. Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Le informo, presidente, que hay cinco de siete ediles. Es cuanto. Muchísimas gracias. Le pido, por favor, que nos den la lectura del orden del día. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio DE 419-2021-2024, la licenciada María Luz Elena Flores Rentería, directora de Educación, solicita autorización para ejercer apoyo económico para la realización de obras a las instituciones educativas siguientes. Primaria Benito Juárez, mil pillas de abajo. Primaria Niño Artillero, en Tepatitlán. Primaria Luis Barragán, en Coyotillo. Cuarto punto. La Buena Nueva, el próximo once de diciembre del año en curso. Quinto punto. Asuntos varios. Sexto, clausura. Es cuanto. Muchísimas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. A prueba por unanimidad. Podemos seguir con el punto número tres, por favor. Claro que sí, mediante el oficio DE 419-2021-2024, la licenciada Luz María Elena Flores Rentería, directora de Educación, solicita autorización para ejercer apoyo económico para la realización de obras a las instituciones educativas. Primaria Benito Juárez, en Milpillas de abajo. Primaria Niño Artillero, en Tepatitlán. Primaria Luis Barragán, en Coyotillos. Es cuanto. Muchas gracias. Como ya lo leyó nuestra compañera regidora secretaria Beatriz, nos están pidiendo por parte de la dirección de educación, la licenciada María Luz Elena Flores Rentería, la aprobación para apoyar tres escuelas, dando continuidad a los trabajos que hemos hecho en el transcurso de este año. La primera escuela es la primaria Benito Juárez, ubicada en Milpillas de abajo. La obra que solicita es la rehabilitación de baños e impermeabilización. Sería el costo que están solicitando es de $34.580.72 pesos. La segunda obra sería para la primaria Niño Artillero, en Tepatitlán de Morelos. Es para la instalación de muebles de baño y pintura, con un costo de $75.800.14 pesos. Y la tercera obra sería en la primaria Luis Barragán, en la localidad de Coyotillos. Es para la construcción de mamposteo, con una cantidad de $9.350 pesos. En total serían $201.730.86 pesos, los cuales serían del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida a 443, Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza. No sé si tengan alguna duda o comentario respecto al punto. Ah, perdón. En la tercera es $91.350. Muy bien. Entonces, si lo ven a bien, para votar por este punto, a favor, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. Gracias. Se aprobó por unanimidad. Seguimos con el punto número cuatro, por favor. Con su permiso. El próximo 11 de diciembre del año en curso. Es cuanto. Muy bien. Muchas gracias. Por parte de la Dirección de Arte y Cultura, se nos pide el apoyo para autorizar el transporte y la escena de 40 integrantes del Grupo de Teatro Universidad Autónoma de Guadalajara, que presentarán la pastorela La Buena Nueva el próximo 11 de diciembre del año en curso en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Mismos gastos saldrían del proyecto 61 de Arte y Cultura para la comunidad de la partida 382, gastos de orden social y cultural. Bueno, pues, si tienen alguna duda o algún comentario. Muy bien. Si están a favor de aprobar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Igual se hace la invitación para que nos acompañen a la presentación de esta pastorela. Gracias. Podemos seguir con el punto número cinco. Siguiente punto. Puntos varios. Gracias. ¿Algún punto varios para tratar? Muy bien. Damos continuidad con el punto número seis, por favor. Punto número seis, clausura. Muy bien. Siendo las doce con dos minutos, damos por clausurada la sesión número dieciséis de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Que pasen excelente día.